Bueno, somos de Paraná, de acá de Entre Ríos, un montón de chicos también que vienen de afuera, que integran el grupo Guay, y bueno, estamos saliendo en este momento para el campeonato nacional que se disputa en Pacheco, el primer campeonato nacional, el nacional es un ida y vuelta, y el segundo es en Rosario el otro mes. ¿Cómo se han preparado para la competencia? Y la verdad que este año hemos estado juntando un poco los grupos porque, bueno, tuvimos muchas bajas, y realmente es un trabajo muy difícil tener los chicos todos los años lo mismo, así que, bueno, este año empezamos a trabajar con un grupo nuevo, gente internacional y gente de la B que ya venía, así que, bueno, trabajamos desde enero, estamos también con Guillermo en la preparación física y todo, realmente se han preparado muchísimo. ¿Cuántos chicos son? Hoy estamos viajando 24 a competir, y tengo 12 chicos más que están en el small que van a competir en el siguiente nacional. ¿Cómo es la situación hoy del patín artístico? Mirá, acá en Entre Ríos ha sumado muchísimo la federación, la verdad que ha crecido muchísimo en Entre Ríos, en Paraná, bueno, obviamente que es la capital, pero nosotros que somos los técnicos del seleccionado entrerriano, la verdad que estamos muy contentos de la cantidad de clubes que se han acercado a la federación, que se han federado hoy por hoy. La verdad que hay mucho auge en el patinaje. Venimos de un campeonato nacional en San Luis, que tuvimos un cuarto puesto que, la verdad que Entre Ríos hacía muchísimo tiempo que no lo tenía. Vengo de la Copa de Europa, de tener un primer puesto en la Copa de Europa, y campeones panamericanos la semana pasada en Brasil, así que realmente está creciendo mucho esto en Entre Ríos. ¿Y qué queda por hacer? Bueno, ahora, por ejemplo, con el grupo, con el tema de Guaí, vamos ahora al primer nacional, que es sumatoria de puntos, con el segundo, nosotros este año no hacemos la categoría internacional, por parte económica, el tema económico, pero bueno, este también es un selectivo para torneos afuera, campeonato del mundo, y creería que va a haber algunas otras copas de show afuera. ¿Es un deporte caro? Sí, es un deporte caro, es un deporte, pero yo creo que hoy todo deporte es caro. Realmente, si uno lo hace apuntando a algo profesional, como todo deporte, es caro. Aquí toda la familia también conmueve verlos, ¿no? Sí, realmente los padres apoyan muchísimo, están atrás de los chicos todo el tiempo, nosotros los entrenadores, el entrenador físico, pero realmente, como les digo siempre, si no fuera por los padres que están apoyando a este deporte, que encima es muy amateur, realmente no se podría hacer. Gracias. 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 Gracias.